Vamos ahora a conectar con el mensaje de la vicepresidenta ejecutiva de la República, D.C. Rodríguez. Vamos. En las peores circunstancias, el presidente Nicolás Maduro llamó al diálogo diplomático con los Estados Unidos. Un diálogo respetuoso, sin imposiciones. Así que si tú me preguntas cómo me siento, yo siento la satisfacción de saber que hemos estado del lado correcto de la historia, de siempre apegarnos a la legalidad internacional, al derecho internacional público, de saber que no hay otro camino. Y es un ejemplo. Lo ponemos para el actual conflicto. Debe ser el diálogo, no puede existir otro camino, porque caminos distintos a la paz, a la negociación, al diálogo, al derecho internacional, supone sufrimiento profundo para los pueblos. Así que muy humildemente te puedo decir que siento que se impone el derecho y se impone la diplomacia en el marco de este foro especializado. Do you have preconditions, though, for resuming normal, diplomatic, economic, political relations with Washington? Is it the lifting of sanctions? Is it the de-recognition of Juan Guaido as president? President, is the U.S., do you believe, genuinely ready to turn the page and start afresh with Venezuela? And just how far are you willing to go? Because Russia is one of your closest allies. How far are you going to go in, normalizing relations with Washington without upsetting? Yo creo que hay preguntas que tendrías que hacerle directamente al gobierno de los Estados Unidos, pero en lo que compete a Venezuela entendemos que las aproximaciones iniciales no pueden ser condicionadas bajo ningún concepto y esta aproximación se hizo en el ámbito estricto de las relaciones bilaterales. Es una primera aproximación y esperamos que el desarrollo en el marco de la diplomacia y del diálogo constructivo pueda avanzar. Your oil sector has been under punishing sanctions, as we say, since 2015. Now, of course, the U.S. is trying to stabilize energy, the price of oil on the world's energy prices. In fact, it is trying to get OPEC members, including some of its closest allies within OPEC, to up their production. That isn't clear that it is going to happen. For now, is Venezuela going to stick with the position of OPEC or will you try to go a little further to, shall we say, please, Washington at this stage? Quizá habría que hacer un poco de historia para entender que en el año 2015 Barack Hussein Obama utilizó el petróleo como arma geopolítica. Y Venezuela fue un precursor del acuerdo OPEC+. Empezamos primero con el acuerdo Intra-OPEC y luego llamamos a los grandes productores Extra-OPEC, que dio origen en el año 2016, en diciembre del 2016, al acuerdo OPEC+. Venezuela es un ferviente responsable defensor de los espacios y acuerdos internacionales y Venezuela ha sido afectada, producto de estas medidas coercitivas unilaterales y en un bloqueo ilegítimo contra nuestro país, ha afectado seriamente su producción. Esto no sería, de no existir bloqueo, este no sería el nivel de producción de Venezuela. Así que, por supuesto que nosotros nos mantenemos en el acuerdo de OPEC+. Cuando miras a la forma la crisis de la Ucrania y la guerra allí ha estado desarrollando, President Maduro ha asegurado a Presidente Putin de que su fortaleza, incluso después de que la ofensiva se comenzó, mientras que mucho del mundo, al respecto, ha sido fuertemente crítico de la gobierno de los russos, ha impuesto severas sanciones en Moscú. La posición de Venezuela ha sido muy clara desde el primer momento. Desde que emergió el conflicto, Venezuela manifestó su grave preocupación por lo que podría devenir este conflicto. Primero que nada, hicimos un llamado a que se hubiese prevenido este conflicto. Había maneras de evitar el conflicto, profundizando la diplomacia. El Presidente Nicolás Maduro explicó al pueblo venezolano el origen de este conflicto. Y llamó a la paz. El Presidente Nicolás Maduro llamó a la mediación, al diálogo efectivo entre las partes. Yo creo que han venido ocurriendo situaciones, como lo dijo el Canciller Wang Yi, yo lo cité en mis palabras. Un lago no se congela en un día. No se trata del 24 de febrero. Se trata de provocaciones acumuladas. Se trata de provocaciones que han debido evitarse. Hubo un ejemplo cuando Estados Unidos invadió Irak, a 10.000 kilómetros de sus fronteras, lo hizo porque entendía que había una amenaza a su seguridad. Yo creo que se obviaron peticiones en garantía de seguridad hechas por Rusia. Y se ha podido evitar y no sacrificar al pueblo de Ucrania en un conflicto armado. No sacrificar, por ejemplo, a los pueblos de Europa, que están sufriendo consecuencias producto de guerras económicas. Aquí mismo en Turquía, yo caminaba por las calles anoche en la ciudad antigua, fuimos a la puerta de Adriano. Y las personas de Turquía, los habitantes de esta región, están preocupadas por la afección al turismo. 20 millones de turistas rusos vienen a Turquía. Bueno, estás afectando a otros... ...resolución diplomática. Tengo una resolución negociada, pacífica. No podemos los seres humanos despertarnos todas las mañanas inmediatamente leer las noticias a ver qué amenazas de lado y lado están imperando y no ver un desescalamiento, sino todo lo contrario. Esa ha sido la posición de Venezuela. Sí, señora vicepresidenta. Sí, señora vicepresidenta. Pero la pregunta, realmente, en un nivel práctico, es esta. Venezuela es en un momento en que tiene que mantener a cualquier amigo que tiene. Y Rusia es uno de tus amigos más poderosos. Ahora tienes la oportunidad de normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿cuál es importante para ti, para Venezuela? ¿Cómo se va a ir con la presión de Estados Unidos y Estados Unidos? ¿Cómo se va a ir con la presión para isolar a Moscú? ¿Cómo se va a ir con la presión de Estados Unidos? Este momento requiere de mucha madurez de los gobernantes. No podemos asumir las relaciones internacionales desde una perspectiva infantil. Venezuela, su constitución, la constitución de nuestra república, contempla la diplomacia bolivariana de paz con todos los países del mundo. No fue Venezuela quien se retiró de Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien se retiró de Venezuela, quien cortó relaciones energéticas, económicas, de cooperación, históricas además, históricas. Así que nosotros mantenemos nuestra postura. Las puertas de Venezuela están abiertas para cualquier país que quiera llegar con respeto, que nos considere su igual, como contempla la Carta de las Naciones Unidas, y que por encima de todas las cosas respete el principio de autodeterminación de los pueblos, en este caso del pueblo venezolano. La pregunta es, ¿cómo se refiere a Venezuela? 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 Te respondo con nuestra constitución. La constitución venezolana no permite establecimiento de bases militares extranjeras. Es una respuesta muy fácil porque es un mandato constitucional. Así que eso hace fácil para ti. Es muy fácil. Eso hace fácil. Así que, como sabéis, algunos de los rivales de Venezuela en la región, obviamente Colombia, que es uno de los más cercanos de los Estados Unidos, han sido bastante críticos del diálogo que ha abierto con Washington, and there have been several high-profile U.S. lawmakers as well, being quite vocal. In fact, the chairman of the Senate Foreign Relations Committee says these talks, quote, breathe new life into Maduro's reign of terror. So there's a lot of animosity in some quarters. How do you respond to that? Colombia es un caso que debe ser estudiado con mucha cautela. Décadas de guerra llevaron a que Colombia sea hoy el número de mayor desplazados en el mundo. Tanto desplazados en el mundo como desplazados internos. Venezuela, país limítrofe con Colombia, como tú bien sabes, durante décadas ha recibido más de 6 millones de migrantes colombianos. Estoy hablando de la realidad y la verdad, no la versión que los poderes fácticos mediáticos han querido imponer en el mundo. Colombia es hoy el principal productor de coca en el mundo. Así lo ha establecido en los informes de las Naciones Unidas. Y Venezuela ha tenido que enfrentar problemas endémicos que hay en una amplia frontera común. Ha tenido que enfrentar el paramilitarismo colombiano. Ha tenido que enfrentar a grupos irregulares. Ha tenido que enfrentar a grupos de narcotraficantes. y no ha encontrado con el gobierno de Iván Duque, no ha encontrado un correlator, un corresponsal con quien abordar estos temas, no solamente de interés para Colombia y Venezuela, sino que el delito transnacional es de interés para toda la comunidad internacional. El gobierno de Iván Duque, que ya está de salida, como tú bien sabes, porque en el próximo mes de mayo habrá elecciones presidenciales, ha tenido una posición de irracionalidad, de un odio profundo contra Venezuela, del pueblo venezolano, de intolerancia que le ha llevado a afectar incluso a su población, al pueblo colombiano. Si tú ves la campaña electoral en Colombia, no hay un solo candidato presidencial que no prometa el restablecimiento de relaciones comerciales, diplomáticas con Venezuela. Es un clamor en Colombia. Así que la posición de Iván Duque es realmente una posición guerrerista, es una posición que no tiene fundamento ni basamento en la historia común. Tú debes saber que la independencia de Colombia se debe a Simón Bolívar, nacido en Caracas, Venezuela, el concepto de Bolívar de la Gran Colombia, de la patria grande. Ha sido una traición a nuestro origen histórico y ha sido también una posición absolutamente guerrerista en la cual Venezuela obviamente no ha respondido sino en defensa de su soberanía. Yo pienso que la humanidad, la humanidad, no solamente Venezuela, la humanidad, todos los días tiene que transitar su existencia oprimida por opiniones editorializadas por poderes imperiales, por poderes fácticos, bien sea el capital financiero expresado en medios de comunicación, el emporio militar expresado en medios de comunicación. realmente tendría que valorizarse lo que significa la palabra terror y terrorismo para quienes han padecido los pueblos que han padecido de verdad el terrorismo. Venezuela es un país democrático, Venezuela es un país tendría que, tú me dijiste que quieres ir a Venezuela, vas a ser muy bienvenida, pero si una de las cosas que más se le criticó a Venezuela desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder fue su empeño en la democracia participativa, que sea el pueblo venezolano quien decida su designio, quien además tenga ejercicio directo en la función pública. Así que ese tipo de comentarios realmente en nada contribuyen, en nada construyen y en nada facilitan establecimientos de relaciones verdaderamente de respeto. Pero como sabes, estos comentarios y esas percepciones sobre la falta de respeto para human rights en Venezuela es lo que les dañe a unilateral sanctions impulsar. Tú llamas a blockade contra Venezuela. Tú gave el ejemplo de Cuba, un 60-year-old embargo que resta en lugar. ¿Cómo cambias esta realidad? ¿Cómo reformas el sistema de unidad? Estamos hablando de la futuro de multilateralismo. La UN cuando empezó en 1945 había 51 países. Hoy hay 193 member states, yet the U.S. and the West in general, as you say, play a predominant role in the organization. The developing world, I think it's fair to say, lags quite a bit behind. In fact, the non-aligned movement, the G77, is nowhere to be seen. How do you fix this? Venezuela en los años recientes creó junto a otro grupo de países el grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Porque, como lo dije en mi presentación, cada día hay menos multilateralismo, cada día se impone más el unilateralismo, la imposición de medidas ilícitas, ilegítimas, no amparadas en el derecho internacional. Así que nosotros seguiremos siendo. Eso forma parte de nuestra existencia, la defensa permanente de los principios del derecho. Si no hay derecho, ¿qué le depara a la humanidad? Si es la ley del más fuerte, debe ser la ley de la razón, debe ser la ley de la justicia, la ley del derecho la que se imponga y no la ley de la selva, donde todos terminaremos cayéndonos a piedra. Déjame preguntarte finalmente, antes de terminar sobre tu propio continente. América Latina, la región caribana, tiene tantos potencial, tantos recursos desequilibrios, sí, todavía es un continente que no parece realmente que... No despliega, hay desequilibrios, falta de unidad regional, ¿qué es lo que impide que esta región prospere y las divisiones y la desigualdad? ¿Cómo puede avanzar esta región? Latinoamérica tiene un gran desafío, lo grande que puede ser una Latinoamérica unida. Estados Unidos históricamente lo entendió muy bien, de allí se derivó la política de Monroe, de expansión hacia todo el continente, para dominar el continente, conociendo la fuerza que América Latina y el Caribe Unida tendrían. Yo recientemente di un ejemplo, tú sabes que en el marco de la pandemia del COVID, el Fondo Monetario Internacional aprobó unos derechos especiales de giro. Todos esos derechos especiales de giro para combatir el COVID están concentrados en países del norte, en países occidentales, pero destinaron un monto para América Latina y el Caribe. Si tú agarras todos los depósitos de recursos financieros que tiene América Latina en Occidente, te darás cuenta que superas cinco veces esos derechos especiales de giro aprobados por el Fondo Monetario Internacional para nuestra América Latina. Si la unidad, la unión como la concibió Simón Bolívar, la unión para crecer juntos, la unión para responder juntos, si tuviéramos conciencia plena, y eso lo trajo el comandante Hugo Chávez cuando fundó la CELAC, cuando fundaron UNASUR, cuando fundaron el ALBA, la necesidad de establecer anillos de unión en nuestra región para responder a poderes con posiciones hegemónicas y unilaterales. Mi respuesta concreta es debemos entender que es la única vía, es el único camino que tiene nuestra América Latina y el Caribe para superar juntos los problemas y afrontarlos en lugar de entregarnos a otras regiones que en nada beneficia el bienestar de los pueblos de nuestra América Latina. señora vicepresidenta, muchísimas gracias, gracias por responder a mis preguntas y con tanta claridad y con tanta franqueza, mis mejores deseos para usted y para el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.